Y es así como una de las instituciones de mayor prestigio en la educación aquí en Perote hace su participación en la explanada del Parque Juárez. Nuestro reconocimiento, nuestra gratitud a todos ellos por formar parte de esta bonita experiencia que después, maestro, después de dos años que no habíamos tenido un desfile, hoy creo que tenemos una gran participación. Sí, después de dos años de mucha angustia, este día se reactiva este tipo de actividades en donde hacemos un homenaje a nuestros héroes nacionales y la representación, esa alegría, ese entusiasmo de todos los alumnos de las diferentes instituciones educativas de este municipio, esta ciudad de Perote y sobre todo esta muestra de ritmo y de movimiento. Creo que debemos seguir fomentando...